Diferentes líderes de grupos de deportistas que practican actividades físicas al aire libre se dieron cita para expresar su preocupación por los altos índices de inseguridad en Cali. Paul Ramírez cuenta la angustia que sintió cuando la semana pasada uno de sus compañeros fue atacado con machetes para robarlo. Fue terrible, fue terrible porque no sabíamos cómo actuar, estábamos en medio de la montaña sin la ayuda de nada. Estos deportistas denunciaron los continuos robos de los que son víctimas, ciclistas y corredores. Nos están robando en los cerros, nos están persiguiendo, nos persiguen en las bicicletas, se enteran de las rutas que vamos a hacer, entonces nos esperan en las esquinas, 3, 4, 5 ladrones con cuchillos, con machetes. Senderistas y montañistas rechazaron que practicar deporte se esté convirtiendo en un riesgo para sus vidas. Estamos rechazando vehementemente lo que ha sucedido, no puede ser posible que cada vez que salgamos a trotar, montar bicicleta, hacer cualquier tipo de deporte, que si salga al gimnasio tengamos que estarnos preocupando por nuestra integridad física y por nuestros bienes. Por eso pidieron la intervención de la alcaldía y de la policía metropolitana. Esta semana fue un muchacho que lo cortaron, mañana que va a pasar muertes, entonces ya es un llamado de atención a que realmente le hagamos corte a esto y que nos garanticemos en la unión de todos. Los líderes deportivos solicitaron una reunión con la secretaria de gobierno y la policía metropolitana para que analicen las rutas y los puntos más peligrosos de Cali. Pidieron que se garantice la vida y la seguridad de los deportistas de la ciudad.